Ayuda a los miembros de la familia u otras personas en tu cuenta a evitar hacer compras no deseadas. Puedes configurar la cuenta de un miembro de la familia para exigir la aprobación de un adulto para las compras en línea. Para ello, inicia sesión en account.microsoft.com. Busca el nombre del miembro de la familia y selecciona Más opciones. Luego, selecciona Gastar. Activa la opción Necesita la aprobación de un organizador para comprar cosas. Recuerda que solo aprobarás las compras que requieren tu tarjeta de crédito. El miembro de tu familia aún puede hacer compras con el saldo de su cuenta sin aprobación. Para recibir notificación de una compra de parte del miembro de la familia, activa la opción Enviarme un correo electrónico cuando reciba contenido. Para ayudar a impedir pedidos en línea no deseados, repite el proceso según sea necesario para otros miembros de la familia. Del mismo modo, también puedes impedir compras no autorizadas a través de Microsoft Store en tu PC. En Microsoft Store, selecciona Ver Más. Luego, selecciona Configuración. En Inicio de sesión de compra, asegúrate de desactivar Deseo comprar sin contraseña para finalizar la compra más rápido. Repite este proceso para todos tus dispositivos Windows 10. Eso es todo. ¿Necesitas más ayuda? Ve a family.microsoft.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.